Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya hicimos el resumen del Hospital Escuela. Vámonos con ello con Ewen Núñez. Mucha atención. A las 5 de la tarde ingresó Gerson Adalí Lanza, quien salió con golpes y fracturas al acercarse en su motocicleta en estado de ebriedad en el sector de Orica, Francisco Morazán. Primer accidente por alcohol y en moto. A las 7 ingresó una persona conocida como Carlos, quien fue encontrado convulsionando por miembros de la Cruz Verde en una cuneta en el sector de la Residencial Honduras de Tegucigalpa. Fue trasladado al Hospital Escuela. A las 9 ingresó Mario Daniel García, golpeado con un martillo por su pareja y acusado de violencia doméstica, ya que discutieron porque ya no aguanta sus constantes borracheras en el sector de la colonia Villa Vieja de Tegucigalpa. Es una carga pesada tener un bolo o un drogadicto en casa. También a las 11 ingresó Wilson Arturo Bueno, barrio, quien fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga cuando caminaba en estado de ebriedad en el sector de Cholutec. Esto fue en el sur. A las 12 ingresó Reina Barrientos, Espinosa, quien se tomó unas pastillas analgésicas para acabar con su vida, ya que tuvo una fuerte discusión con uno de sus hijos en el sector de la colonia Monterrey de Comayagüela. Esta persona, me imagino, se recuperó, se está recuperando. A la 1 ingresó Jason Mario Sierra, apuñalado por otra persona con la que discutieron, obvio, en estado de ebriedad, en el sector de la colonia Isair de Comayagüela. A las 2 de la mañana ingresó Ulises Licona. Según información de la policía, supuestamente pretendió violar a una joven que se encontraba sola en su casa de habitación. Pero los vecinos, al escuchar los llamados de auxilio, lo golpearon y lo entregaron a las autoridades. Esto ocurrió en el sector de Tierra Blanca, cerca de la colonia Travesía. A las 3 de la mañana ingresó Isair Ramos, quien fue embestido por un vehículo cuando manejaba su motocicleta en el sector de San Luis Comayagua. Y a las 3.30 fue reportado muerto el joven Víctor Hugo Andrés Villafranca, quien salió con fuertes golpes y fracturas al chocar en la parte de atrás de una volqueta en el sector del kilómetro 22 carretera Aolancho en el sector de Río Hondo. Estos son los registros de las incidencias de los ingresos que se han dado anoche y esta madrugada en el hospital Escuela Consuelo.